Una cuadrilla que está limpiando, como ves, acá en la cancha, en los espacios que son públicos. También vinimos con los inspectores, entonces en algunos domicilios donde le corresponde al vecino, se lo está notificando. Siempre se le da un plazo para que lo pueda hacer. Y bueno, nosotros trajimos las herramientas de la municipalidad, como los camiones, las máquinas, para levantar escombros, chatarra y los residuos verdes. También los invitamos a los vecinos que se acerquen a la sede, que hemos traído árboles, flores y plantas que quieran adornar el jardín o en el frente de su casa. Bueno, la verdad que estamos en el mes de diciembre, también la gente que está de vacaciones, que puede dedicarse a limpiar sus veredas y mantener los patios en orden. Claro, nosotros hoy vinimos y ayudamos más que nada con el tema de escombro, que por ahí a los vecinos de este barrio se les complica retirarlos. Entonces hemos traído la máquina. También muchos han sacado chatarra, están limpiando sus patios. Bueno, si no llegan a alcanzar a pasar el camión en la mañana, va a estar en el transcurso de la tarde. Así que vamos a estar entre hoy y mañana, destinados al barrio 28 de junio. Bien, y ahora a la mañana, bueno, ¿hasta qué hora van a andar? Nosotros nos encontramos acá en la sede hasta las 12. Los camiones van a estar aproximadamente hasta el mismo horario. Y después de las 15 horas van a volver. Bien. Bueno, este pedido, ¿no? Lo hablábamos también hace un tiempo atrás con la gente de ambiente. El tema de mantener los patios limpios, tener cuidado también con el tema del fuego. Claro. Por eso mismo, bueno, destinamos recursos para retirar lo que son los residuos verdes y las ramas, que por ahí mucha gente los prende fuego. Nosotros los invitamos a que se comuniquen con nosotros y los vamos a retirar. ¿No es cierto? Salvo, bueno, que sea un árbol entero que, bueno, ahí se tiene que encargar cada vecino. Pero si son dos o tres metros cúbicos, la municipalidad siempre los está retirando. Y, bueno, los invitamos a mantener el espacio que colabore con nosotros, a mantenerlo limpio, a no ensuciar. ¿Cómo viene el cronograma? ¿Este trabajo lo van a hacer en otros barrios también, Daniel? Sí, tenemos destinados el barrio Badén, que ya se comunicó la presidenta, lo mismo el barrio Cañadón de Borges. Pero, bueno, eso lo vamos a estar haciendo recién en enero, porque como las semanas próximas hay feriados y se acercan las fiestas, vamos a destinar los recursos más que nada a lo que es la recolección domiciliaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!